Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es beca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Solo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelves loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El verdadero amor está tan cerca Porque eres tan cerca Tú sabes bien que cuando a mí te acerco A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo Luyana Luyana Díselo Luyana Flow Factory All right Pina Records All right 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 Sentimientos, elegancia y maldad Pronto Pará All right ... Not ... ... Gracias por ver el video.